Interagua informa interrupción programada por trabajos de mantenimiento en estación de bombeo en La Toma, desde las 18 horas del miércoles 14 hasta las 6 de la mañana del jueves 15 de junio, en los siguientes sectores. En el norte, urbanizaciones ubicadas junto a la autopista Narcisa de Jesús. Sectores, Flor de Bastión, Yané Toral, Sergio Toral, Valerio Estacio, Valle de la Flor, Colinas de la Florida, El Fortín, Nueva Prosperina, Pascuales, Socio Vivienda, Milote, Mucho Lote 2, Lomas de Urdeza, Urdeza Norte y Víctor Emilio Estrada. En el centro, las parroquias, Ayacucho, Rocafuerte, Febres Cordero, García Moreno, Leta Mendi, Olmedo, Sucre, Tarque, Urdaneta, Isidro Ayora y Jimena. En el sur, en las Malvinas, Ciudadela de Líez, Naval Sur, 25 de Julio, Las Acacias, Huangala, Esmeraldas, Chiquita, Cobien, Los Esteros, Fertiza, Santiago Rol 2, Valdivia, Almendros, Saiba Pradera, Isla Trinitaria y todos los Guasmos.